Buenas noches con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y a todo el público que nos acompaña hoy en esta noche, en esta sesión. Hace un par de años, en 2015, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer el informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. En ese documento resaltaba la poca simpatía que generaban los diputados. Menos del 20% de la ciudadanía confiaba en los diputados federales. En este año, según la encuesta publicada en marzo por Giaiza, las cosas están un poco peor. Sumada a la falta de confianza, hay una desaprobación de su trabajo en un nivel inédito. El 66% de la población lo desaprueba. El día de hoy, tomo la palabra a nombre de los diputados del Partido Acción Nacional para señalar el penoso espectáculo que dieron un par de diputadas federales por Quintana Roo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los legisladores estamos obligados a dignificar, redimensionar y revalorar el trabajo legislativo. La ciudadanía espera de nosotros, con toda razón, un comportamiento irreprochable en las sesiones dentro del recinto legislativo. Y si bien es cierto que las diputadas federales protagonistas de estos peneosos hechos no militan en nuestro partido, como legisladores estamos obligados a dar la cara y decir con toda claridad que reprobamos el uso de palabras discriminatorias que promuevan estereotipos y prejuicios sociales y, por desgracia, que dan lugar a hechos violentos e incluso crímenes de odio. Los diputados de Acción Nacional tomamos nota del boletín emitido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, donde exhorta a las y los legisladores federales a evitar reproducir el grito homofóbico que se busca contener en los estadios de fútbol y, con más razón, está lejos de tener cabida en un escenario creado para el diálogo democrático. Por ello, hacemos un respetuoso llamado para que los integrantes de la decimoquinta legislatura tengamos la prudencia necesaria para no caer en estos actos discriminatorios realizados por algunas legisladoras federales. A partir de ese mal ejemplo dado por las diputadas federales por Quintana Roo, Arleth Mórgora y Sara Latife Ruiz, es un buen día para decir con toda claridad que no todos los legisladores de Quintana Roo usamos un lenguaje discriminatorio. Podemos diferir en opiniones o posturas en la tribuna de este Congreso, sí, pero jamás escucharán referirnos de manera peyorativa y discriminatoria hacia otro diputado o diputada. En este recinto, el uso de un lenguaje discriminatorio que promueva prejuicios hacia grupos de situación de vulnerabilidad no tiene cabida. Refrendamos nuestro compromiso para conducirnos con firmeza contra los prejuicios y la discriminación desde este poder legislativo y para recordar que todos los días debemos predicar con el ejemplo, particularmente al interior de este recinto legislativo. Muchas gracias, buenas noches.